Yo como siempre he distraído por ahí, me dijiste basta y me fui de la ciudad Por lo que sea hoy estás aquí, arreglándome y dañándome un poco más Yo como siempre he distraído por ahí, me dijiste basta y me fui de la ciudad Por lo que sea hoy estás aquí, arreglándome y dañándome un poco más